Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En la conferencia de prensa virtual sobre nutrición de maíz, organizada por Funtilizar Asociación Civil, tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con el ingeniero Luis Berri, quien realizó una presentación en dicho evento y con quien comenzamos esta entrevista la semana pasada. Con él continuamos conversando sobre la aplicación de las metodologías de agricultura de precisión que lleva a cabo en su zona de trabajo y los aprendizajes que han conseguido en la nutrición por ambientes del maíz. Buenos días, soy Luis Berri, ingeniero agrónomo especializado en agricultura de precisión. Dirijo un estudio agrónomo y tech con base en la ciudad de Río Cuarto y estamos enfocados 100% al asesoramiento en agricultura de precisión en la zona central de Argentina. La zona central de Argentina, la mayoría de los campos que estamos asesorando, se caracterizan por tener dos variables de suma importancia. Por un lado, la topografía, que es la variable que define los ambientes en casi todos los campos, no en todos, claramente, no todos los campos son iguales, pero la topografía en muchos establecimientos juega un rol preponderante, como dije, es la variable que define los ambientes. Y por otro lado, tenemos otra variable que es la napa freática, que la napa freática es la variable que define la productividad de nuestros ambientes. El otro día estuvimos presentes en la reunión virtual de prensa de Fertilizar a la Asociación Civil, me invitaron a participar, y brindé una presentación enfocada, por un lado, en el trabajo que nosotros hacemos de caracterización ambiental, a definir cómo manejamos los cultivos, pero por otro lado, estuve mostrando resultados concretos en los campos que asesoramos, en muchos de los campos, no en todos, pero en algunos. Una de las cosas que fuimos aprendiendo, primero, que en sus primeros años estuvo muy arraigado, es que con el tema nitrógeno, durante varios años se mencionaba que los maíces tardíos necesitaban menos nitrógeno que los maíces de primero. La realidad es que entendemos que el maíz tardío es maíz, y el maíz de segunda es maíz, y el maíz de primera también. Entonces, primero definimos la necesidad de nitrógeno por tonelada que tenían que tener nuestros maíces en nuestra zona. Después lo que uno tiene que hacer es ver en qué momento del ciclo de cultivo le pongo ese nitrógeno, sea maíz de primera, maíz tardío, maíz de segunda, pero en definitiva es maíz. Y si yo apunto a 10.000 kilos de maíz de primera, necesitaré lo mismo como nitrógeno total que para 10.000 kilos con un maíz tardío. Eso es lo primero que entendimos. Después con el tema del fósforo, otra cosa que nos ha dejado el tema de la agricultura de precisión es lo que mencionaba recién en términos de respuesta. Fertilizar con fósforo paga, es rentable, me va a capitalizar. Si yo voy haciendo un efecto acumulado de esa respuesta de los cultivos en fósforo, al cabo de seis años tengo una cosecha más. Eso es sumamente importante desde el punto de vista empresarial. Y lo mismo, continúo con los otros nutrientes, con el azufre, medimos realmente cuánto azufre tienen nuestras napas, vemos cuáles son los ambientes que tienen napas y cuáles no, y también vemos respuesta en el caso de la fertilización con azufre en los sitios que no tienen napas. Y en los sitios que tienen napas no fertilizan con azufre, bueno, hemos encontrado que no todos los ambientes de alta producción son iguales, entonces hay ambientes de alta producción que tienen napas con gran contenido de azufre y hay otros que no. Bueno, todo esto encontramos, de que no todas las lomas son iguales, no todos los bajos son iguales, todo es distinto, lo mismo con zinc, con las densidades, con los híbridos. Gran parte de la Argentina tiene su producción en secano, entonces es sumamente importante para nosotros ser eficientes con el uso del agua y tratar de que lo que nos cae aprovecharlo, ¿sí? Entonces, bueno, para tratar de ser eficientes, uno tiene que tener, por empezar, cultivos bien nutridos. Ahora vamos en camino, hay muchos rumores de que vamos a ir a una campaña niña. Bueno, una campaña niña, lo que yo no tengo que hacer y no me tengo que olvidar, aprovechando que los precios del cereal son buenos, es fertilizar bien los cultivos, que desarrolle raíz y que vaya a buscar agua, ¿sí? Punto número uno. Después sí yo puedo ajustar en una campaña seca el nitrógeno, ¿sí? Pero fósforo, azufre, zinc, no le puede faltar. ¿Sí? Punto número uno. Lo que nos ha permitido la agricultura de precisión es ir mejorando año a año la eficiencia del uso de agua. Y cuando empezamos a manejar datos y a cruzar rindes por ambientes, con lluvias, ¿sí? Cuando analizamos, ya sea con lluvias en la campaña agrícola o lluvias en los periodos críticos de los cultivos, empezamos a encontrar dos cosas muy interesantes. Por un lado, que en condiciones no limitantes de agua, los ambientes de baja producción de las lomas que no tienen presencia de napa, porcentualmente responden mucho más que los bajos, ¿sí? Pero son más inestables, ¿sí? Las lomas pasan un año de rendir 5.000 kilos y otro 8.000 kilos. Los bajos, como tienen esa presencia de napa, son muchos más estables año a año. Pero si uno lo analiza en conjunto, todo este tema de la caracterización ambiental, definir densidades, definir fertilizaciones con dosis optimizadas y fertilizaciones balanceadas con nutrientes aplicados en los momentos que el cultivo lo necesita, lo que nos ha permitido es ver en su conjunto que la lluvia, en su importancia relativa, tiene un menor, va teniendo cada vez un menor impacto, ¿sí? Yo mostré unos gráficos en la presentación de fertilizar que son muy interesantes de cómo las precipitaciones van cambiando año a año y nuestros rindes son estables. Bueno, eso es muy interesante. Antiguamente las precipitaciones o los planteos agrícolas de maíz, la lluvia explicaba el 50-60% de esa producción de maíz. Hoy, con estos planteos que estamos llevando adelante, la lluvia explica un 30%. Eso es clave saberlo porque el otro 70% lo podemos manejar nosotros. Entonces, tener el mango del sartén del 70% del resultado es extremadamente importante. La próxima semana concluiremos esta nota conversando sobre los protocolos de trabajo que aplican como parte de su manejo de precisión. de su manejo En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.